Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando la verja verde a ti, y así en tus ojos algo en medio descubrí. Las rosas decían que ella es mía, gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué, la ventana es más grande sin tu amor. Y el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás, no sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está en nuestro cielo, nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre sabrá de mi sufrir, porque en mis ojos una lágrima hay. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que veía. Si amar es el raro, culpa mía, te amé. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás, no sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está en nuestro cielo, nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás divinidad, lágrima clara de primavera. El gato que está en la oscuridad sabe que en mi alma una lágrima. La 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 la, la la la... Querida, la 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 la. La 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 la... La 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 la... La, 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 la. El gato que está listo en el azul corta mis ojos. Una lágrima